Hola, ¿qué tal chicos? Fíjense que me acabo de enterar que supuestamente Patrick habló mal de Yusef. Esto se dice en el programa Ventaneando. Daniel Bisoño asegura que Patrick, detrás de cámara, le contó que Yusef es un buitre. Así es, él se refiere a él con estas palabras buitre, ya que mientras están tirando los rojos, él está haciendo sonidos precisamente de este animal, como buitre o como hurraca. Si no me creen, les dejo el enlace para que ustedes mismos lo vean. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Si te gustó el video, suscríbete. ¡Suscríbete al canal!